¡Suscríbete! Un gusto poder compartir contigo esta noche agradable de septiembre Sabía que iba a venir muy elegante Yo procuré estar a la altura de la circunstancia ¿Siempre compra corbatas de Argentina? Dijo una vez, este por radio Sí, últimamente compro de Saks Acá, sí, una tienda baratita Una buena tienda, pero los saco siempre Girardini Mi Sastre siempre suelo comentar es Paraguayo Se llama Oscar Mesa De eso que pueden coser en 24 horas Dependiendo de la necesidad, de la circunstancia Bueno, ¿cómo anda, senador, en líneas generales? Bien, bien En una etapa, ya estamos entrando en la recta final El 10 de octubre Yo creo que va a ser un parámetro Va a ser el termómetro ¿Un plebiscito o no? Sí, un plebiscito Nos guste o no nos guste, va a ser un plebiscito Y los colorados tendremos la verdad verdadera Porque hoy estamos haciendo hipótesis Pasamos hipotetizando Sin embargo, en época de pandemia El comportamiento ciudadano Vamos a seguramente calibrarlo el día 10 de octubre Todo cuanto se dice en campaña No alcanza aquello de la fotografía del momento La proyección en tiempo y espacio Se resume en el día de Porque mucho Nos manejamos con demasiadas percepciones Y los pronósticos son varios Pero la verdad Lo tendremos a partir de las 5 de la tarde Cuando empiece a Seguramente divulgarse los resultados electorales ¿Conspira el hecho de que ustedes sean oficialistas hoy día? Siempre el oficialismo tiene sus ventajas y sus desventajas Y para el partido colorado no es nada raro Más aún después del 89 de esta parte Que de repente el coloradismo tenga facciones oficialistas y disidentes Eso históricamente siempre fue así Ahora digo cuando muchos en redes señalan Marito Abdo hizo todo mal 16 mil muertos en pandemia Nunca reaccionó Permaneció impávido Casi casi mudo ¿Eso de alguna u otra manera erosiona la campaña en víspera de las municipales? Ese es un análisis muy pueril, muy epidérmico Yo creo que Mario Abdo Benítez ha tenido Una situación única En 20, 50, en 100 años se da una pandemia Una coyuntura muy difícil Y creo que el gobierno de Mario Abdo Benítez ya tocó piso En la época en que las informaciones eran de 150, 160 muertes por día Por día, sí Y creo que hoy con las vacunas Con ese porcentaje ya respetable de ciudadanos que se han vacunado Y más aún El escenario económico Regional Y la situación Paraguay Que es mucho mejor a la de toda la región Y eso no lo dice el Banco Central del Paraguay Eso lo dice Cepal Lo dice la Fundación Getulio Vargas Lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo Macroeconómicamente el Paraguay Ha tenido un desempeño muy bueno No solamente en la pandemia Durante la pandemia Sino esto ya lo venimos Prácticamente acumulando Desde el gobierno de Nicanor En los últimos 20 años Los últimos 20 años Ahora, ¿Usted cree entonces que tocó piso Y ahora se va a dar un rebote? Yo creo que se está dando ya el rebote Fíjate que la economía va creciendo Se están abriendo O sea, la economía se está abriendo Y doy un solo ejemplo Hoy Yo tengo Empresarios De otros países Instalados en En el departamento de Caguazo Uno de ellos De origen peruano Se ha acercado a mí Y tiene las intenciones de conversar Con el presidente de la república Porque hay empresarios peruanos Que hoy están Realmente alarmados Por el nuevo gobierno El nuevo gobernante Que tiene una posición populista Una mezcla de marxismo Leninista Progresista Allá en Perú En Perú Y empresarios Colegas de él Hoy ven con buenos ojos La posibilidad de venir a aterrizar De desembarcar acá Exactamente Y eso no solamente se da En Perú Sino en varios otros países Que la gente lo mira Paraguay como un país Sumamente atractivo O sea que usted cree que Lo peor para Mario Abdo Benítez Ya pasó Desde mi punto de vista Sí ¿Cuál fue el error de él? Ustedes que estaban ahí En su primer anillo En algún momento dado ¿Él dejó de escucharles? El presidente siempre fue Un hombre muy abierto Es que nosotros En el Paraguay Estamos acostumbrados A un perfil más Duro Con El Burubishá El Tendotá El que da la orden Y de repente Tenemos un presidente Que parece más bien Un primer ministro De Dinamarca Abierto Amplio Usted está diciendo En términos muy elegantes Diplomáticos Un flojo No, yo no dije eso En absoluto No hay que confundir Flojidad con Mansedum Bueno, pero Este al final ¿Qué es lo que espera Uno de un líder? Determinación Firmeza No De repente Al presidente Le podemos cuestionar El hecho De dar Tiempo O mucho tiempo A cierta decisión Cuando que muchas veces Las urgencias No exigen Tomar decisiones Inmediatas Una suerte de Lugo Pero de inversión Republicana Entonces, ¿no? Sí, a Lugo También le cuestionaban Sí, los tiempos de Dios Así me lo digo Eran los tiempos de Dios Claro Te diste cuenta que Es complicado El arte de gobernar Absolutamente Y bueno Yo siempre suelo decir Que mucha gente Lo cuestiona a Nicolás Maquiavelo Para mí fue un avanzado De su tiempo Totalmente Él fue un genio Él es el padre De la ciencia política Y Maquiavelo escribió Dos libros La gente solamente Toma referencia Al príncipe El príncipe Escribió para los autoritarios Para los autoritarios Pero escribió otro libro Que para mí es mejor ¿Cuál es? El discurso De la última década De Tito Livio Que es donde Él presenta Su perfil república Desarrolla Más democrático Pero no sé si sirve tanto Para el día a día Para la práctica Para el ejercicio Del poder en sí Ocurre que hoy El pragmatismo No exige muchas veces Posiciones Mucho más Rápidas Eso no exige O sea que convengamos Entonces que Marito No fue pragmático En pandemia al menos Y lataba Postergaba Casi le costó el cargo Ustedes estuvieron Muy pendientes Aquella mañana En donde aparece Su vocero Que hoy es ministro De educación Y él empezó A temperar A buscar De alguna u otra manera A achicar las letras Y ganó tiempo Y a partir de allí Lo convence Para que él De la cara Ante la nación Es que No es fácil Gobernar En escenarios Como el que Él ha tenido Fíjate Primero sequía Después inundación Después Tuvimos incendios Y al poco tiempo Se da lo del La pandemia No El del juicio político Claro El primero El primero Lo de Teipú Estoy hablando Lo del primero Lo de Teipú Claro El acta secreta Bueno Y yo siempre tomo Como parámetro Aquel hecho En donde Recuerdo perfectamente bien Muchos amigos Asumieron una posición Bastante Tibia Tibia Y a muchos De nuestros compañeros A quienes creíamos Teníamos que haberle visto Ahí en la trinchera Pues no lo encontramos Y bueno Por suerte Superamos Esa situación Quien no debería estar Estuvo Horacio Cartes Le extendió una mano Yo debo reconocer Que Fuimos Calé Enrique Baquete Y yo A visitarlo A don Horacio Cartes En esas horas tensas En esas horas tensas Y cuál fue su reacción Y su reacción Fue positiva Por eso yo siempre Reivindico ese gesto Y recuerdo muy bien Lo que dijo No significa Que te estabas Volviendo cartista No Algunos ya te atribuyen Neocartista Pero quienes son Los que nos atribuyen A veces Esos títulos El marcante Aquellos que Cuando nosotros Nos enfrentábamos En la enmienda Constitucional Y salíamos A las calles Y asumíamos posiciones Cuando Cartes Casi era un virrey Y estaba a punto De perpetuarse Estaba a punto De convertirse En emperador Si salía Lo de la enmienda Varios de esos amigos Que eran Los que presentaron El proyecto De enmienda Que inclusive Muchos de ellos Llevaron adelante Las firmatas Son los que muchas veces Etiquetan Determinados Rópos O sea que Ustedes en su momento Fueron anticartistas Cuando La situación Exigía Que así Uno Enfrente A una posibilidad Supuesta De autoritarismo Emergente Claro Porque en ese momento Cartes Era el poder Con el poder Estamos hablando De alguien que Tenía El control No solamente Estatal Y probablemente Otro Financiero Trascendente Y también En el congreso Fíjate vos Que no De no haber sido Lo de Quintana Lo de Rodrigo Lo más probable Y teníamos Teníamos la enmienda Iba a correr Iba a correr Claro Entonces ¿Quiénes fuimos Los que asumimos Una posición Contraria? No fuimos muchos Sin embargo Otros Que en su momento Se mostraban Reticentes A él Están alineados Al cartillo Y ¿Quiénes? Eso es lo que Le atribuyen A Como una Frase célebre A Perón Pero que Ya Perón También era un hombre Que manejaba Muy bien la historia Y las frases De los grandes Siempre cabalgaba Sobre los hombres De los grandes Pensadores Decía que Nadie es tan amigo Hoy Que sea tu adversario Mañana Claro Ni tan adversario Hoy que no sea Tu amigo Y eso lo practican Muy bien Ustedes los colorados Los colorados Porque tenemos El oficio del poder Ahora Cuando se dice Que Marito No se fue A Oviedo Fue porque Probablemente Ya maneje Esa información De que Usted en particular Está muy afín Con HC No ¿No? El presidente ¿Por qué no se fue El presidente? Yo me fui A visitarlo Y él me dio Razones muy valederas Me decía Ya me invitaron En Guairá En misiones Y yo no he ido Para Guarí Y una vez más Vos conocés El problema De los celos De los muchachos Me decían Y justo Me voy a Coronel Oviedo Entonces Dispensame Por esta vez Y bueno Y es más Me dijo con claridad Se va en mi representación Hugo Velásquez El vicepresidente Así como lo ha hecho En misiones Y como lo ha hecho En Guairá El mejor amigo Del presidente En el senado ¿Usted o no? Y en muchos momentos He asumido Posiciones solitarias Los lunes Dice que Él anota así Firmar decretos Parte de los Militarios De Cana Y terceros Siempre Ya un asterisco O utabeto ¿Es cierto? Y casi siempre ¿Eh? Casi siempre Y una usted me dijo Por radio Yo le pregunté ¿Cuál es el cargo Más importante En un sistema republicano Después del presidente De la república Ser senador De la nación Y amigo personal No, usted me dijo Ser senador Y después le agrega Hay un cargo Más importante ¿Y cuál puede ser? Ser senador Y amigo del presidente ¿Eso por qué lo dice? Y porque Eso te permite Tener Un handicap Diferente Sí, un handicap Diferente ¿Va en la handicap Yurel a cargo En un hombre Por lo menos De respeto a mi ego De esa otra manera Pero genera celos también Sí, también Lógicamente Y dentro de esa campaña De celos Sublecticiamente Le insisten al presidente Que usted está Y me dijeron Hoy, pregúntale Sí Está a medio paso De sumarse Con su movimiento Independiente Departamental Al proyecto De Santi Con Cártez y Mangui Sí Ese tipo de Jugadas O de conjeturaciones Ya se dan Desde hace un buen tiempo Ya nace Desde la primera Crisis Del juicio político Cuando Tengo entendido El señor Cártez Tiene su particularidad Él ejerce un liderazgo Diferente Convengamos que Marito Tiene una forma Mucho más horizontal Y Y Y Cártez En ese momento Admitió solamente A tres senadores Como Posibles Interlocutores Sí Calé Yo Y Baqueta En ese momento Eso lógicamente Ya generó Porque Por lo visto Hubo algunos Impugnados En la lista De los que querían Participar De aquellas cumbres Y ahí nomás Saltó la versión Hace poco Que Calé Recibía plata Por defenderlo Y Baqueta Dejó Pero Este de la noche A la mañana Ese parte El movimiento Bañete Tendén De manera De la falta Entonces No yo lo veo Pero yo le pregunto Otra vez ¿Podría darse Dentro de los movimientos Esa jugada Este de ajedrez Primero Yo soy Un hombre Bien definido Con el presidente De la república Creo que Nuestra amistad No es Trasciende Trasciende Es más Y El presidente Sabe muy bien Que yo soy De aquellos Que Hablan De manera abierta Sin Ambigüedades Y es más Que Muchas veces Asume Posiciones Diferentes A la del resto De De la corte Por decirlo así Claro Porque ahí Muchas veces Ya predomina Como Yo tuve la suerte De Participar En Varios equipos Políticos Desde la época Del doctor Argaña Posteriormente ¿Cuánto tiempo hace Que conscribe En la política Partidaria? Yo fui presidente Seccional Hace Más En el año 96 Dejamos pendiente Todavía no me respondió No yo voy a contestarte Todo Ok bueno Arranca a los Cuántos fue gobernador A los 25 años Fui presidente Seccional Si A los 29 Gobernador Uno de los más jóvenes En la época El más joven Hasta ahora Pero una vez Contó una historia Muy partícula Los invitados Votantes Porque usted Era también Arquero de la selección Yo era en ese momento Arquero de la selección Ovetense Y mi contrincante Un señor Muy querido Muy respetado Ex intendente Donde eligió Campuzano Era el candidato Del PLRA Y Ese día De las elecciones Los ovetenses En edad de votar Se aseguraron Todos fueron a votar Se aseguraron Que Beto Verán Nunca más se quede En el arco De la selección Ovetense ¿Por? Y porque No era tan seguro A Yucapata A la mitad De la arco De haber sido O sea que entonces Con Benivella Hace de gobernador Claro Como gobernador Era un mal menor ¿Quién fue presidente? Guasmosi cuando entonces ¿No? No Cuando eso fue presidente Cubas La dupla A Cubas Argaña A Cubas Argaña Ya Y yo no olvido nunca Sí Yo era argañista Y bueno Tomé La decisión De candidatarme Gobernador Mi padre Era diputado En ese entonces Y él quería Que yo sea diputado Toda mi familia Y Argaña Ya había decidido Que yo tenía Que ser el candidato ¿A gobernador o a diputado? No A gobernador Me llama un día Y me dice Mire Beto Y los que Según Mis padres Vieron aquella conversación Dice que yo Me cuadré en el teléfono Argaña Fíjate el liderazgo Claro Era Y me decía Beto Quiero que sea Mi candidato a gobernador Por el poderoso Entonces Movimiento de Reconciliación Colorado Yo quería ser diputado Pero yo entendí Por el tono de Argaña Era Tómelo o déjelo Claro O sea Toma viaje como candidato A gobernador o nada Y acepto Sí Y un desafío Y ocurre que en el departamento Oviedo Estaba en su apogeo Gana él por 4.990 votos Lejos Y yo gano A la gobernación No siendo Oviedo Y siendo Argañita Por 4.870 Con votos cruzados Y El problema Que es que Ya vota ¿Cuántos van a coger La mitad de la cruzada? Pero claro La gente hace mucho tiempo Que cruza muy bien Eso de Tratar de Desmeritar Claro La formación cívica De la muchachada Es un Soberano error Absolutamente Y te comento Que los obviedistas No querían Acompañarme Por el solo Hecho de ser agañista Y la solución De cómo De cómo podía Aglutinar A los votos Obviedistas Me dio El ingeniero Cubas Me dice Yo no voy A poder ir Beto Pero te voy a enviar Alguien que te va a ayudar Mucho ¿Saben a quién Le envía A quién A Enrique González Quintana Si obviedistas A la primera hora Reunión Fría Yo estaba En el palco Todo era obviedo Nadie se refería Medio tenso Así no Si ya voy a Canoa O sea que Vos ya era candidato Del partido Yo ya era candidato Del partido Pero los obviedistas Odiaban Directamente Mi presencia A Jaime X X Hasta que agarra Como dicen los pendejos A nadie Agarra ahí el micrófono González Quintana Y hace un discurso De alto contenido Docinario Y filosófico No me olvido nunca De su frase Para Guadal Pelino O Caguas Bebeto O Yaujamazo O Jamandí O Poético Y a partir de allí Se lo que hicieron Yo me quedé Como de todo Con Lino Hoy de todo Fue la campaña Aquella El famoso Tu voto vale doble Gané por 14.950 votos No 13.950 votos O sea que Colorado y obviedistas Acompañaron de una Impresionante Ya Pero debo reconocerle Hoy A Enrique Que fue un factor Determinante Para que Que dejó la Política Activa No Parece que sí Sigue siendo un líder Un referente importante En Paraguay En Carapéhuaz Su ciudad natal Bueno Puedes repetir Y con eso Vamos a la pausa El eslogan aquel El eslogan Sí Paraguay Belino O Caguas Bebeto O Yaujamazo O Jamandí O O Sinope Uta Tucumbo Pausa En esta Fresca noche De septiembre Ya volvemos En instantes La cumbia sinfónica Senador Eso es cierto Si los ángeles azules son Pero canta Baila O escucha No Escucho Apenas ¿Sabe quién me sopló? Luis Ávila Nuestro amigo de Lasca ¿En serio? Me dijo Él y también El senador Blasiano Que curte esa onda Ah También No La cumbia sinfónica Se impuso Fíjate que En toda la región Nosotros no conocemos Más a los ángeles de Charlie Que es un desmembramiento De los hermanos Mejía No sabía Integrante de los ángeles azules Los ángeles azules También ya estuvieron Por asunción Sí Los ángeles azules Y fíjate Hoy Graban con Haas Con Miguel Bosé Esa particularidad De buscar alianzas ¿No? Sí Y con eso Tienen otras expectativas Así es Alianzas ¿Cuál es el camino Dentro de la ANR? Hoy están aparentemente Todos unidos Y eso golpea Y mucho Por un lado Hay que decir Que pretendieron Instalar lo de ANR Nunca más ¿Usted cree que eso De alguna u otra manera Tuvo un efecto Contraproducente Le tocó la oreja Al Colorado Y por eso mismo Hoy está Más fuerte que nunca? Yo creo que Nuestro mejor Marquetero Es el que Acuñó esa frase ANR nunca más Porque le tocó la oreja Al partido Y hace que hoy Reaccione Esas masas populares Porque el partido Con sus luces Y sus sombras Siempre también Tiene esa identidad De ese sentimiento De pertenencia Que cuando le agreden Con mayor facilidad Reacciona Y hoy vemos Ese escenario Pero Todo esto Que estamos diciendo Recién El 10 de octubre Vamos a tener La conclusión Si es realmente Cierta La percepción Que tenemos hoy O sea que Ustedes Desde ese escenario Republicano Perciben Sienten que hay Una efervescencia Diferente A favor Si Yo siento ¿Cuál fue el peor Momento de la ANR Dentro de lo que usted Pueda hacer De retrospectiva? El partido Colorado ha tenido Crisis muy Grandes Para mi La más fuerte Fue la que tuvimos El 27 de diciembre Del 92 Cuando Argaña Pero cuando se ganó La ANR igual No Pero espera un ratito Derrota Al partido Y le roban A Argaña Ese triunfo Ahí Se inicia Una fisura Que tuvo su proyección Que desembocó Finalmente En la fractura Del partido Entre obviedistas Y argañistas Una decisión Y Lógicamente El El momento De inflexión Se da cuando Perdemos las elecciones Frente al lugo O sea Claro Pero ahí hay que decir Que Argaña Así y todo Nunca pidió El voto castigo Si porque Argaña Fue muy Muy sabio Y sabía muy bien Cuál era el sentimiento Colorado Pero Castiglioni si Yo no creo que Castiglioni Haya pedido Pero se cagó de risa Las tres de la tarde Cuando Pero Se negó rotundamente Y creo que es un error Que hasta ahora Él No puede Asimilar De no haber acompañado Por lo menos En la red Como mínimo Como mínimo No haber acompañado Pero Usted siempre se japta De que Es un nicanorólogo Un nicanorólogo Cuando Él retornó De Su Como era la función De diplomático Él decía Yo vuelvo ahora Como un guerrero Ya tuve mi tiempo En las catacumbas Y dijo Prefiero quedar Con el mote De mariscal De la derrota Que es sargento De la traición En directa alusión A Luis Alberto Castiglioni Soria Y le agrega Colorado Quinta generación Gran traidor Del partido ¿Usted suscribe eso? No, no Yo no suscribo eso Yo creo que Hubo un error De Castiglioni Castiglioni Pudo haber sido Presidente de la República Si Él También Se unía Aunque sea En la foto En la etapa final De la campaña de Blanca Se quedó pichadísimo ¿No? Sí Porque De igual manera Los resultados Ya estaban marcados Yo creo que Ni la presencia De Castiglioni En la última etapa Pero no fue acaso Que Lugo Lugo llegó Con los votos Castiglionistas No, yo creo que Obtuvo el voto Bronca del partido Y Lugo Se vendió muy bien El partido Venía con Fisuras importantes O sea que en boca En boca de Nicanor Muchas verdades Sonaban a mentira En ese tramo Porque él ya Desnudó y describió Al Lugo Que después conocimos En campaña Pero nadie le creía Es que En ese momento Nicanor Que es un hombre Muy talentoso Un hombre que Un orador Un gran orador Un gran Enciclopedista Sí Gusto no O lee la tipo Él es un hombre A quien Uno se deleita Con Y siempre generaba Títulos Zócalos Pero Yo siempre comento Él también Siempre no pudo Contenerse Y comento Una anécdota Sí Recuerdo Presidente de la República Nicanor Nos vamos al Palacio Recuerdo Estuvimos Calé Yo Y el Exdiputado Maciel Pasotti Que en paz descanse Que en paz descanse Y Nicanor Retornaba De España De Madrid Y recuerdo Muy bien Le consulta Calé A Nicanor Si Si valió la pena Porque Calé No es que le agradaba Tanto A él no es que le agradaba Tanto Las salidas Fuera del país Y más aún A Europa Y le preguntaba Si era provechoso Para él Si fue provechoso Su entrevista Con Rodríguez Zapatero Y le dice No Aprendí mucho Rodríguez Zapatero Un gran estadista Amba Él Nicanor Montbeumina Sea Y le dice Y no Que la mayor Virtud que tiene que tener Un estadista Es la capacidad De contención El saber Contar A la gran puta Y por A Nicanor Ironizando Bueno Concluye nuestra conversación Dice Dígan Da pedo Seguro de 110 Ya yo vi El helicottero Era en un asentamiento En la zona de Taruma Y ella se aluque Ya ve Y se acompañó Taruma No recuerdo muy bien Nos subimos Yo y Y Maciel Pasotti Nos le acompañamos Y Calé No yo pise No yo pise El helicottero No se Todo muy bien Espectacular Y Cuando eso La ministra Ayuda Andrasco La patucada Y De repente Felipe Cabrera Blas Dera Que hable Nicanor Que hable Nicanor El brazo zurdo Del partido Estamos hablando De ello Y ya se cerró El auto Con las palabras De la ministra Y de repente Agarra el micrófono Nicanor Cinco minutos Bien Diez minutos Después Esto sojero Esto La patria sojera Y financiera Le manda Al mazo A todos No dejó Muñecos O sea El zapatero Entonces Yo y Maciel Pasotti Nos acercamos Nicanor Le dice Hablan de enseñanza Hablan de capacidad O sea Que al final Quedó un agua De borraja Bueno Este Todavía no Me respondió Si va a sumarse Al proyecto Santi Peña No Yo estoy en el proyecto Añetete Tampoco el gobierno Ahora está Y es más Yo soy un convencido Que está muy bien Que Santi Peña Por su andaridel Sí Que Pero yo no descarto Post 10 de octubre Que se pueda dar Una gran conversación Tenemos un tramo Todavía bastante Largo O sea que ahora 10 de octubre Prioridad 1 Así como están las cosas Hugo es candidato Añetete De hecho ya lo presentó El propio presidente De la república Y él es el que se está Moviendo mejor Dentro del Y Santi Peña Este con Mangui Es la dupla Por el otro movimiento Grande De estorno El colorado Así es ¿Usted cree en la emergencia Un tercer frente O en la posibilidad De que vayan amalgamados Los dos movimientos? Yo no descarto Que haya acuerdos Importantes Como ¿Cuál? ¿Hugo con Mangui? Las combinaciones Pueden ser varias Suelten nombres No Yo creo que dentro De esas combinaciones No te olvides Que también hay Un tercer espacio Importante En el 2023 Un espacio De negociación Que es la Presidencia De la junta De gobierno Claro Pero en ese marco Dicen algunos O le podemos decir Que dé el paso Al costado Que se vaya La junta De gobierno Pero eso es como decir Bueno Le podemos decir A Piqué Que le deje a Shakira Que venga a Paraguay Y se case con Roberto Pero hay cosas Que no De por sí No tienen No responden Al sentido común Por eso Te estoy diciendo El tramo 10 de octubre Diciembre Va a ser Determinante Porque De diciembre En adelante Ya las campañas Que sigan Ya van a ser Inatajables Y encarnizadas Como siempre Y yo creo Que el partido Tiene esa particularidad Las internas Siempre son vibrantes Pero tenemos Que ver el escenario Que se viene Yo no creo Que vamos a Que en el 2023 Tengamos un escenario Similar a la que Estuvo Marito Porque en el PLRA Yo creo que se pueden Dar grandes sorpresas No podemos desconocer Que la erupción De Harrison Si Está moviendo Va a mover El tablero Y es una La elección Contra Harrison Y es otra La elección Contra Alegre O sea que Una cosa Lleva a la otra También O sea que Pero dentro De la ANR Una vez que Salgan los pingos Pues ya no hay Marcha atrás Y todo eso Que usted está diciendo Se supedita otra vez A los liberales Así como está Si usted fuese El presidente De la república ¿Cuál va a ser Su orientación? Si fuese el líder De la NTT O líder de honor Colorado Porque ahora Todos hablan De que la unidad Que pito Que flauta Que eso es lo que resulta Si yo fuese El presidente De la república Lamentablemente No lo soy Pero Sí No, no Es un poco más complicado Yo trato de Ubicarme en mi baldosa Creo que no califico Para presidente De la república Hay otros hombres Con mayor Con una visión Con un perfil Mucho Para ser presidente De la república Tiene que estar Una imagen Más transversal Que pueda romper El segmento Del partido ¿Le afectó el erosión? No me usted lo trató Pero claro que me afectó ¿Sí? Sí Si no fuese Por eso A lo mejor ¿Aspiraba a ser presidente? Quizás Yo no puedo Entrar En el Análisis Del Pudo Haber sido Entrar en el Pluscuam Perfecto Iría Pero siente Que virtualmente Eso le resta fuerza Sí Eso me afectó Políticamente Es un hecho Que yo siempre Analizo Como un hecho Un error Político Que si pudiera Emendarlo Lo haría Y bueno Sin embargo Sigue vigente O sea Los que están Con ustedes Están Sí Por suerte He tenido resultados Electorales Sabrables Usted tiene un movimiento Independiente En Caguasú Nosotros tenemos un movimiento Se llama Jóvenes al Poder Que tiene ya Más de 20 años El movimiento El eslogan Es Jóvenes al Poder El movimiento Se llama Movimiento Revolucionario Colorado Las mismas siglas Que Movimiento de Reconciliación Colorado Movimiento Revolucionario Colorado Del Caguasú Así es Ahora Este nuevo sistema Usted fue uno de los pocos Que se opuso Y dijo Es lo políticamente Incorrecto Pero la historia Me da la razón Que en 10 años Volveríamos otra vez A la anterior ¿Por qué cree usted eso? Porque Me basé en Yo siempre suelo decirle A la gente Que yo no entiendo Un rábano De astronomía De física De química Yo entiendo Un poquito De ciencias Políticas Y Los trabajos Epistemológicos Hechos por los cientistas Sociales De Colombia Y de Perú Nos dicen Que con la irrupción Del desbloqueo De listas Se impuso La narco Plutocracia Muchos de los Acá estamos cerca Entonces Y sí No pero Es que se va a consolidar Más aún Porque hoy El que no tenga recursos Va a muer En unas elecciones Ya en las municipales Y los partidos pequeños Que creen Que con este sistema De desbloqueo De listas Van a tener más espacio Se van A llevar Una gran sorpresa Las municipales Van a demostrar Que los partidos Grandes Van a pagocitarse En los partidos De hecho Ya se dio Eso con los movimientos Grandes Correcto Los movimientos Grandes Lograban el sistema Posicionados Porque en el primer voto Ocurre que nuestro sistema Electoral Es un sistema Proporcional Donde el primer voto Sigue funcionando En el sistema O sea que nadie Le dio importancia Al concepto De voto preferencial A pesar de ahí Las estadounidenses A pesar de la sistema O sea que ahí Los movimientos grandes De hecho ya demostraron Hegemonía Y los partidos Tradicionales Lo van a hacer ahora El partido colorado Y el partido liberal Va a tener prácticamente El monopolio De los votos Perdón Casi van a tener El monopolio De las bancas Jamba ¿Vente el andevalete Y acuerdos Que percibiste así? ¿Por qué los otros No dijeron lo mismo? No porque Lamentablemente hoy Hay medios Que tienen mucha influencia Nadie quiere ir contra De seis últimas horas Esa es la realidad O sea que Se les marca una hoja De ruta preformateada Yo Este es mi cuarto periodo Como senador En periodos anteriores Nosotros teníamos Una cámara de senadores Que hacía valer Su personalidad Y no nos convertíamos En intérpretes del viento Yo era presidente Del congreso Cuando se trató El tema del desbloqueo De lista Recuerdo perfectamente En privado Me decían Los colegas No pero esta es una barbaridad Pero en el momento De la votación Perdí 44 a 1 O sea que Se actúa En función a las tapas A las tapas A los diarios Si Y este Dejando de lado eso Porque finalmente Va a ser una prueba de fuego Y es probable Que muchos tengan Su percepción A partir entonces Del 10 de octubre Pero Si es que uno Hace su proyección Acaso Si mira La lista De los candidatos Ahora No hay gente nueva Que con el anterior Sistema No iba a tener La más mínima Posibilidad De integrar Nómina alguna Quizás algunos si Otros no En asunción ¿Lista concejales? Si Pero vayamos ¿Quiénes son los que Ocupan primeros lugares? En esa misma lógica Yo te pregunto En el PLRA ¿Quién es el que Ocupa el lugar Número uno? Es un nuevo Exponente del liberalismo Una figura emergente Nueva Fresca Al final Todos rebotan Para abajo Los nuevos Y quedamos Además Y otra cuestión Los espacios Que ya se habían ganado Las mujeres Peor aún Con el sistema anterior En donde La discriminación positiva Yo te aseguro Que el número De mujeres Que van a ocupar Va a ser menor Va a ser menor Pero infinitamente menor Y más aún En un escenario Donde hoy Donde las mujeres Tienen una presencia Mucho mayor Que la que se tenía Cinco años atrás Diez años atrás ¿O sea que usted cree Que hay tiempo De patear este tablero Antes de las generales Dos mil No sé No sé si van a ir Los muchachos Contra las tapas Los diarios Porque a veces A última hora Van a mantener Una misma línea Y yo no sé Cuántos De mis colegas Van a Atreverse De ejercer personalidad Y que no se le dicte La hoja de ruta A través de los títulos En ese sentido Los diputados Tienen mucha mayor Personalidad que nosotros ¿Y no será porque Ahí tiene hegemonía HC Con su propia bancada? No sé Si En diputados Los liderazgos regionales Les permiten Tener una mayor autonomía O escapan a esa presión Citadina Exactamente De Asunción Ocurre que el microclima Citadino Hace que Uno quiera Quedar bien con Dios Y con el diablo Sí Así nomás Porque no solamente No solamente El tema de desbloqueo De listas El tema muy importante Te doy un ejemplo Para mí fue injusta La salida de la senadora Bajaca Muchos de mis colegas Decían ¿Pero cómo le vamos a sacar A esta señora? Yo les decía Y terminamos actuando De otra manera Claro Porque fueron Páginas y páginas Mucha tinta Y algunos Tienen un terror En salir en esa tapa Con la fotografía De los muchachos Ahora Yo no sé si En el Senado Uno puede calificar Buenos y malos Todos están ahí En la misma bolsa Senador ¿O hay algunos Más buenos que otros? Ocurre que Yo siempre Suelo decir lo siguiente Quienes nos impugnan Siendo independientes O estando en la sociedad civil Fuera de los partidos Después se convierten En militantes De algún partido nuevo Llegan al poder Y actúan de la misma manera Y muchas veces Mejoran Mejoran El original O sea que Está diciendo Por ejemplo Por el No, no Yo no digo Por nadie en particular Estoy generalizando La particularidad Queda a tu cargo Casi suelto un nombre Hacemos la pausa A la vuelta Si vamos a hablar De las internas Y las proyecciones Para el 2023 Primero que nada Lo de Santi Que ya está Hugo también Usted dice Que puede darse Un tercer frente O amalgamar Los dos grandes movimientos ¿No sería muy pragmático Cártes Que se siente Con Marito De Silla y Apopea? Cártes Creo que De ingenuo No tiene nada Y por eso Está donde está ¿No? Y por eso Está donde está Y fue presidente Lo mismo Dio de Marito Entonces Yo no descarto Que en una Conversación abierta Y con las cartas Sobre la mesa Se puede dar ¿A Santi le conspira El hecho de que haya sido Liberal Hasta ahora? Para las internas Partidarias sí Eso Pero hay que pasar Las internas Para ser candidato Eso lo ayudó Le ayudó a Marito En las internas Anteriores A mí me costa ¿Hugo está armando Mejor su equipo De dirigentes de base? Hugo es un gran Articulador Siempre lo ha sido Fíjate que cuando Fue presidente De la cama De diputados Logró Este ser Este presidente De manera consecutiva Secular Secular Cuatro años Durante cuatro años Fue electo una vez Para un periodo de cuatro años Él es un muy buen Articulador Pero es que Solamente para Y para las internas Es muy importante Ahora Yo no sé si eso es suficiente Para las elecciones generales Claro O sea que una cosa Es pasar las internas Otra cosa las generales Pero a Santi le conspira El sedazo Sí Justamente de Este ir A una elección En donde la gente Todavía mira Probablemente Este La conscripción ANR La militancia Con Conseguir Esa Fórmula Mática No es fácil No es fácil No Y si le sueltan A Cártez Y a Marito Después Porque va a depender También de las municipales O sea que el hecho En sí De que se demuestre Que unidos Este Sigan ejerciendo hegemonía Recuperen algunas capitales Departamentales Ahí seguramente con un bolígrafo hermano O con el ipad Van a ir Nombre por nombre Pero ocurre que La lectura O sea El mapa Sí De la mañana Del día 11 De octubre De octubre Va a ser determinante Para analizar Cómo le fue al partido Claro Porque ahora es hacer futurología Y uno no sabe De por ahí prendió también ANR Nunca más PPD Esta agenda No nos equivoquemos En Minimizar El impacto Que puede tener Una victoria O una derrota En capital Y en las capitales Ciudad del Este Ciudad del Este Encarnación Con el Oviedo Villarrica Cacupé Pilar O sea que todo eso Hay que meter en el análisis De coyuntura Yo creo que nosotros No tendríamos ya Que hacer ese análisis Muy epidérmico De De fijarnos Directamente En el 2023 Como un partido No hay 2023 Y 2021 Dijeron ustedes Para mí No existe 2023 Sin 10 de octubre Aquella famosa frase De mi líder El doctor Argaña Que aunque sea Ñacrapiré O Patodona Sucumbió En el 2008 ¿Cómo era que decía? Porque si Patodona Lo Ñacrapiré Es el candidato Patodona Lo Ñacrapiré Va a ser presidente Hoy ya va a correr No Pero Y lleva Y volvieron Siguiente enseguida Por suerte Y ahora Se ciñó Tiene la posibilidad De la llanura No Ahí no me da la vuelta Es que ya no existe La fórmula Inbatible Entonces Hoy La liberación La victoria Y la derrota Son Bastante Efímera Y volátiles Y volátiles Ahora Los liberales Están en las mismas Por suerte Para el partido Claro Ahora Norman Harrison Dijo Su emergencia En política Está de alguna Otra manera Cambiando Moviendo El tablero Si Sin ninguna duda Pero ¿Cómo le ganas A un Efraín Alegre Que se cree Partido Yara? Bueno Fijate vos Que el PDRA Va a tener Un fenómeno Muy parecido Al partido Colorado En su interna ¿Por? Ah claro Harrison sería El Santi Peña De ellos ¿Y eso dónde es La figura nueva? Y Efraín Es Hugo Velázquez El hombre Tradicional Barricada Tradicional ¿Y usted dónde se ubica Ahí en esa puja Entre Hugo Y Santi? Y yo estoy En una buena Combinación ¿Viste que no me quiere decir Algo es cierto En eso que Ay No, no Yo fumo parte No, yo fumo parte Con esto Yo fumo la parte Del equipo del gobierno Por ahora Pero no va a dejar De ser En política Claro En política Podemos decir Este Beto Velar Es dueño De su propio pase Yo soy Siempre he tenido autonomía Pase libre Yo soy de Añetete Estoy fichado Ahí Bien claramente Ahora bien Tengo una opinión Clara En el movimiento Y yo digo Yo quiero ganar Las internas Y quiero ganar Las generales Ah bueno Eso significa Que con Hugo Ustedes creen Ganar las internas Pero no las generales No, es lo que Yo estoy diciendo Que dentro de Añetete No vaya a fórmula ¿Quién puede ser un candidato Beto? ¿Perdón? Disculpa que te tutee ¿Quién puede ser un buen candidato A tu criterio? Te dice Marito Te dice Este Cartes Vení un poco Beto Horacio De poco hablar Te dice Usted tiene la experiencia Y Marito Mi amigo No sé cómo habla contigo ¿Verdad? ¿Cómo te dice él? Beto Beto me dice Beto Ayudando Pueda entender esto Y dejamos a tu criterio Llamarle a Calé Intercambien ideas ¿Quién tendría que ser el candidato? Si dependiese de vos De un dictamen ¿Cuál va a ser tu sugerencia? Y lo que le dije Al presidente de la república No nos apresuremos Fijémonos Mandemos a hacer una encuesta Y no nos fijémonos En el grado de conocimiento Del candidato Sino en los índices de rechazo O sea Diz Morris Recuerdo perfectamente Ayer en Miami Cuando da una charla Nos comentaba lo siguiente El presidente de México Vicente Fox Sí Que le gana Las elecciones A Cedillo Del PRI Después de 73 años Tenía un dilema existencial No sabía Quién iba a ser El candidato Él tenía su preferencia Creo Dick Morris Fue uno de los asesores De la campaña Y Decidió por el cuarto En popularidad Pero que tenía El mínimo de rechazo Como su candidato O sea que Eso significa Que no importa Tanto el nivel De popularidad Como el nivel De rechazo También Es importante O sea que hay que Sopesar Por eso hay que mirar Yo hoy Las fotografías Que vamos a tener Son fotografías Muy parciales Porque Convengamos Que Honor Colorado Hace más tiempo Viene instalando La candidatura De Santi Peña Claro Nosotros Recién estamos Ahora Las mediciones Le van a dar Una ventaja Evidentemente A los candidatos De honor Colorado Y por eso Post 10 de octubre La salida De Hugo Hoy Por toda la república Evidentemente Lo están posicionando Y yo me doy cuenta Que Hugo Tiene esa gran capacidad De articulación Porque Está generando Adhesión De muchos De muchos Bloques Pero Ya sé una verdad En todo lo que Está diciendo O sea yo me quedo Ganar la interna Una cosa Pero también Lo importante Ganar las generales Clasificar para la final Pero ganar la final Así mismo Entonces Las mediciones Van a ser muy importantes Pero siempre estamos Otra vez De los mismos nombres No más Mangui Santi Por ahí se dijo Baruja De Paraguari Yo no descartaría Vince Yo no descartaría Brunetti ¿Cómo para presidente? No Para la fórmula Presidencial Ah para la fórmula Claro ¿Hugo con quién? Presidencial Vos tenés que ir Mechando ¿Qué? ¿Otros nombres? Yo creo que Una mujer Yo creo que Lealiana Es un hombre También dentro de Y no le descartaría Ni siquiera Al gobernador De Paraguari Baruja Y entre las mujeres Cecilia Pérez También se dijo Hace poco Se habla también De Cecilia Pérez Sí Muchos nombres Se manejan Ahora Hubo la que va más allá Y él dice No Nosotros vamos a revolucionar Esto porque El partido colorado Solo Ya no llega Ya no permanece Vamos a abrirnos Alianzas con otros sectores Yo le miro así Tres días después Acá estaban En el mismo sillón Aparece con Paco Valedesma O sea Se puede Y dice No Lo que pasa es que Los suros nos robaron Nuestras banderas de lucha Nomás Sí O sea que Él le evocó a L.P.T. Y compañía O sea que Es probable Los lujitas O era muy fino Yo veo Muy difícil Para mí Esa Formulación Es improbable Y Quizás Nosotros pudiéramos Encontrar La Fórmula Con partidos Afines A nosotros ¿Pero cuál sería Un partido afín Una serie Estaban Son primos hermanos Y se evaporó Sí Yo no descartaría Y muchos Y muchos argélicos Van a decir Pes lo que ahora Manda con decir Masi Hablando de amigas Del poder Esa es una Conjetura Bastante Sarcástica No, no Pero Este partido A veces nos hace falta La afinidad Con tal de estar Porque ella Es uno tanto Como se dice Que incluso le golpea La mesa al presidente Y está ahí Siempre por el palacio ¿O nunca la vio? Yo nunca la he visto A decidir en el palacio Pero mandado No dentro de la ANR Pues le tiene La gente clave En el gobierno No, ella tiene Muy buena vinculación Con muchos senadores Yo tengo De hecho Un muy buen trato O sea que nos hace falta A veces Un pacto Formal Si se da por debajo Igual También Pero Inclusive Electoralmente Se puede Hacer acuerdo importante El PRI de México Para retornar Tomo nuevamente El ejemplo de México El más parecido a nosotros Peña Nieto Hizo acuerdo Con partidos pequeños Pero ¿Cuál es un partido Que hagamos? Con Tony Apuril Con no sé Porque hay que Vayamos a lo práctico Con el PPQ Sí, podría ser Sí, sí Yo no descartaría La posibilidad De conversaciones De acuerdo O sea que No precisamente Eso depende también De la chapa presidencial Claro O sea que a futuro Después del 10 Allá por el 11 de octubre Mira el mapa Dónde se ganó Dónde se perdió Entonces ustedes Tienen que rebarajar Porque eso también Me dijo acá Hay que repartir De nuevo el más Cuando estuvimos En la cementera De Horacio Estuve yo Santi El propio HC Estuvo el presidente De la república Ahí ¿Qué va a pasar? Dice que le dice Marito Y vamos a rebarajar Esa es la técnica Pero si me acabas No, no, no Pues ya rebarajar Tandeo Y mamá Y la carta Marcada Siempre son los mismos Nombres O sea que al final Van a salir Nomás otra vez Entonces yo insisto Hugo puede ser Con Mangui Que se instaló En Bucú Y después tuvo que salir A aclarar Este Mangui No sé por pedido De quien dice No Yo únicamente Nada Para mí En política Nada es imposible Con Santi Y Santi Pues le agradece Ahora Uy ya está Usted en Añetete De Valde Lo van a desenchufar Si ella Ya se comporta Como candidato Y el propio presidente Lo presentó Si Pero yo No descartaría La posibilidad De que se vuelva A barajar A repartir Las barajas Y las fórmulas Pueden ser Probablemente De esos nombres Que acabamos de dar La lista de buena fe Es esa Claro Por ahí va a estar La cuestión Pero las combinaciones Pueden ser Pueden darse Pero si o si Hay que ir a las internas Y a las internas Hay que ir O sea imposible Pensar en una chapa única No, no Eso no se va a dar Siempre va a aparecer Alguien que quiera competir Pero las posibilidades Van a ser remotas Nosotros El coronel Obio Tuvimos internas Pero El resultado electoral Fue Ampliamente Orgado Natalia Azucolillo También se dijo Que podía ser dupla De Hugo Velas Que el toro Pero a mi me parece Eso más improbable A mi me dicen Que hay acercamiento Pero bueno Conversación Estamos en el Estadio En donde Las conjeturas Las especulaciones Se van a ir dando De manera muy febril Pero recién Post 10 de octubre Vamos a poder Tener una película Más clara Alianza es una figura ¿Cuál era la otra? Alianza Constitucionalmente Acá me dijo Blas Llano Nosotros ya no vamos A apostar a las alianzas Y nosotros vamos a buscar Tener ya un binomio Que pueda ir A pelear Dentro de todo Lo que pueda significar Norman Harrison Lo veo por ejemplo Con García Del PPQ O con Katia González O sea nosotros Ya vamos a presentar Un binomio Y a partir de allí Se pueda avanzar En consecuencia ¿Ustedes creen Que en la ANR Se pueda lo mismo o no? Muy difícil Yo creo más difícil Primero porque necesitamos De una convención Que habilite Y no era que ya se autorizó Eso Lilianza Manejo Dijo que ya está El resorte ya corre No sé si está vigente Porque tuvimos Otras convenciones No quiero caer En la irresponsabilidad De darte Una afirmación Cuando Tengo dudas Bueno Nos está diciendo Mucho Yo tengo que generar Un título para mañana Se está mostrando Muy evasivo Suelto un nombre Para el 2023 Porque ya me están diciendo No No Ahí nomás quedamos Ahí está la lista 10 de octubre Prioridad 1 10 de octubre 10 de octubre Fíjate ¿Qué pasa? Te hago La siguiente Haga de agorero ¿Qué pasa si El 11 El 11 Amanecemos Con una catástrofe Electoral Pero así como Están las cosas Improbables Yo no creo Pero te estoy diciendo Pero si en Perú El oficialismo Fue derrotado Pero parece muy cohesionado En Perú En Ecuador En Argentina Sí, en la Argentina Bueno Aquí se explica Entonces En política La política Es el arte De lo posible Claro Entonces Muchas veces Yo recuerdo Cuando hablábamos De nuestra campaña Porque A mí me pareció Mucho el escenario Cuando Yo estuve con El presidente De la república Y con todos Los amigos De Añeteté En la reunión De Nuestro amigo Miguelito Cueva Sí, en Paraguay Y me pareció Mucho el escenario Cuando Blanca Fue candidata Y ni ganó El presidente De la república Sí Ahora ¿Le parece? Pero ¿Quién es Blanca ahora? No, no Estoy nomás diciendo Que Muchas veces Nosotros creemos Que podemos Llevar Todo por delante Ah, claro Entiendo O sea Lo que está Haciendo del paralelismo Que cuando Entonces parecía Que Se daba Su invierno a favor Y que Todo es fácil Y bueno Lugo nos dio una paliza No O sea A la media mañana La tendencia Fue un El partido colorado No es imbatible Entonces Yo querría ser Mucho más prudente Dejar pasar agua Bajo el puente Mirar un poquito Nuestro parámetro Va a ser Nuestro termómetro Va a ser El 10 de octubre Ahora Este En cuanto A Hugo ¿Qué vio fue? Porque él era Cartista en la primera Hora Y cuando el refre Marcaba a Largue Él pasaba con ustedes A NTT Porque Hugo Es un hombre Siempre fue muy hábil Y ahora Él fue mi camarada En el liceo militar A Costañú O sea Picadillo Es el hecho Pablo Él siempre fue Vivo Mucho más Siempre fue más rápido De todos Era vicepresidente Y eso senador Claro Claro Sí Bueno Con ese parámetro Bueno Entonces Él Tiene esa capacidad De ser De tener Un muy buen olfato De ser un gran Articulador Un hombre Que genera Vínculos De amistad De cohesión De bloque Sí Harrison ¿Cree que él Moviéndose bien Puede ser entonces El candidato El PLRA De ahí Como usted mencionaba Va a ser mucho O sea Que la pelea Va a ser más Extenuante Si fuese él El candidato De un sector PLRA En alianza Nosotros ya Nosotros ya conocemos Ehh 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 Doblemente Perdedor Pero no hay que Un millón Cien mil votos Tú No hay que Menospreciarlo Tomo ese ejemplo Para Nuevamente Para ir A mi hipótesis De que tenemos que ser Cautos Prudentes Y no ser soberbios Como Colorado Lo subestimamos A Lugo En su momento Sí Con país Millón de ganatas Y nos pasó Como una Topadora Al mismo Efraín La gente Decía que Lo íbamos a derrotar Por una diferencia Enorme Terminamos Terminamos Con una diferencia De cien mil votos Y se dio una gran Paradoja Creo que hay una cuestión Que hay que analizar Muy bien Es cierto La oposición Casi se une Por completo Pero ¿Cuál era la fortaleza Del partido Históricamente? ¿Capital o interior? Y ambos No Era el interior Siempre Porque Porque El partido Popular de masas Pero Pero Amarito Le dio la victoria Capital No Pero Justamente ahí Quiero ir Se dieron cuenta Cómo cambió El escenario El mapa político Será la paradoja Que nosotros Empatamos En la república Y en capital Se supone que El voto crítico Sacan asunción En central Entonces ¿Qué te dice eso? Que el voto crítico Puede ser determinante En unas elecciones O sea que al fin Es mal A Efraín Y para redondear Y agradecer Su gentileza Senador Nada Está Definido Desde mi punto de vista No No es como usted Siempre suele decir A la Jack Taez Ya está la suerte No Para nada Yo en este momento En este escenario Hay un destino difuso Sí Hoy creo que La prudencia Tendría que ser La madre Tendría que ser La línea De comportamiento Bueno Diez segundos Para despedirse Senador Muchísimas gracias Por esta noche ¿Sí? No El gusto es siempre Poder conversar contigo Roberto Bueno Muchas gracias Y te voy a tomar El número de su sastre ¿Le parece? Sí Oscar Mesa se llama Oscar Mesa Saludo Marcial se llama Misastre O sea que podemos Ente a cambiar ahí Sí, sí, sí Por tener siempre Muy buen sastre también Bueno Hasta aquí otra edición De mano a mano Desordenadamente Porque queríamos hablar De todo con el senador Ovelar Pero creo que fue Una noche Dentro de todo De buen debate Será hasta el próximo jueves Sigan en sintonía De C9N El canal Que nunca para Buena suerte De C9N